Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en otra edición de Datos UBA. Esta es nuestra quinta semana de encuentros. Esta sería nuestra octava clase. Estamos ya hace un mes trabajando juntos, hace un mes conociéndonos, viendo cómo trabajamos los textos, cuál es la dinámica que vamos proponiendo para analizar esta realidad que vamos viviendo cotidianamente. Y la clase de hoy, o el encuentro de hoy, o la propuesta si quieren de hoy, vamos a tratar de compartir pantalla, tiene que ver con vincular un recorrido de Inerarity, que lo vamos a poner ahora en línea. Alec, decime si, porque yo ya dejé de ver y sé que estás mirando mi pantalla. Sí, todavía no está. Ahí sí, ya está. Ahora se ve todos los mundos. Todos los mundos, perfecto. Vamos. Vamos a presentar. Ok. Ahí está. El 8. Ahí estamos. Sí. Clase 8. Año 26. Y como recién decíamos y le hablábamos a Sol, nosotros estamos acá. Por eso lo puse en este gris. Estuvimos trabajando la dinámica de la antropocina con Alejandro, trabajamos estas cuestiones que nos va señalando Dalian Inerarity, la incumplida promesa de proteger, el miedo global, el entender la sociedad con sus temores, el miedo y la consecuencia de la globalización, este mundo líquido, pero en realidad estas esferas, estos principales dispositivos que tienen que ver con la técnica y la política para liberar al hombre de este miedo, de este ruido nuevo que aparece en las instancias del COVID. Estuvimos hablando, dialogando entre Inerarity y Maldonado, la relación entre democracia y economía de mercado. Maldonado señalando, bueno, en este nuevo capitalismo evidentemente debemos ir construyendo otra salida. ¿Cuál será esta salida? Entonces, en la instancia del día de hoy, vamos, no sé si vieron que en estos diagramas de Venn, en estos espacios conjuntos, lo que vamos viendo es, bueno, Maldonado y Inerarity, trabajamos algunas instancias de fetichismo tecnológico, cómo se van construyendo estas nuevas narrativas, que las llamamos narrativas covidenses, y con Denise Mercklen lo que deseamos trabajar justamente es cuál es la dinámica del individualismo que se da en esta etapa, en este momento, cuáles son las políticas de individuación, qué diferencia hay en este nuevo liberalismo al cual todos estamos asistiendo. Entonces, teniendo presente por dónde vamos, ustedes en los prácticos pueden ser que trabajen a Chofis Patrick, a Austin o a Morgan, con problemas, digamos, con tu dron interno, o la dinámica de los dron, o One Lact per Child, la dinámica de una computadora por alumno, pero bueno, hoy con Ale lo que vamos a hacer es presentarle a este sociólogo, uno de los más importantes sociólogos actuales, que vive en París, que da clase en París, que estamos intentando entrevistarlo, el tema es la diferencia horaria, así que muy posiblemente lo que hagamos sea una entrevista, y después la subamos al sitio por el propio horario de Dennis. Y bueno, ¿qué imagen? Vamos a ir haciendo como preguntas hacia ustedes. ¿Qué imagen remite esta transparencia? ¿A quién es? ¿A qué remite? ¿A tiempos modernos? En la película de Chaplin, ¿no? Muy bien, tiempos modernos. Y cuando vos hablas de tiempos modernos, ¿qué es lo que podés ver en la... Vicky, ¿no? ¿Hablaste? ¿Quién habló? No me acuerdo. Puse el nombre de Vicky porque... Sí, yo. Bien, yo Vicky. Muy bien, Vicky. Entonces, tiempos modernos. En tiempos modernos, ¿qué es lo que vos observás? ¿Un proceso de automatización? ¿Qué es lo que te aparece rápidamente en tiempos modernos? Y la vi hace un montón, pero lo que más me viene a la mente es la primera parte de la película, cuando él repite el mismo trabajo mil veces y se vuelve loco y lo empieza a repetir fuera de lo que es el trabajo. Bien. ¿Y en qué momento histórico pensás que Chaplin me está refiriendo? En esta película. ¿No era en los años 30? Sí. ¿Y qué más? ¿Y crisis? ¿Qué más? ¿O guerra? ¿O guerra? No, no estamos en la posguerra. ¿Puede ser los inicios del capitalismo? Bien. ¿Y qué es lo que yo veo en este personaje de Charles Chaplin? No me salía. Como una completa vigilancia que era muy característico de ella en esas épocas del modelo toyotista y fordista. Perfecto. El control permanente de esos cargos gerenciales al obrero. El obrero sometido también a los tiempos del reloj. Sí, pero ¿este obrero conoce la pieza final de su trabajo? ¿Este proceso de producción? ¿Conoce esta pieza? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se encuentra emburrucado en su proceso productivo? No. No, es solo una parte más de la línea. Perfecto. De la línea de montaje. De la línea de montaje. ¿Y qué significa eso? Ser más de la línea de montaje. ¿Qué significa ser parte de la línea de montaje? Es una parte importante. Es un sujeto social, es reconocido como sujeto social, porque acá tenemos el inicio de los primeros movimientos de sindicalización, tenemos las primeras reflexiones sobre qué significa el rol de un trabajador y el rol de un trabajador alienado. Pero cuando Merklin empieza a decir, bueno, Charles Chaplin, lo que me está hablando aquí es de un sujeto que en realidad es un individuo, que tiene unas destrezas que pueden ser muy simples, muy toscas, no es hábil en lo que hace, solamente cumple el rol de una máquina, porque en este caso se acuerdan de que justamente Charles Chaplin, ¿qué hacía? Tenía una tuerca y tenía que darle rosca y constantemente repetía el mismo movimiento. Entonces el trabajador lo que hace es repetir movimientos, movimientos de la propia máquina. Entonces una de las cosas que empieza a analizar Chaplin es que yo tengo desde el inicio del 1900, más o menos, hasta la década de 50, la construcción de una identidad, de una identidad que son los trabajadores, que esta identidad tiene justamente que ver con el lugar en donde se desempeñan, tienen al mismo tiempo, van construyendo una suerte de dinámica de derechos, porque estos derechos los van, van apropiándose de esta dinámica de derechos, van luchando por estos derechos, van apropiándose de su lugar como trabajadores. ¿Qué otra cosa más nos está diciendo Chaplin en esta película? A ver, los escuchamos. Esta subjetividad individual, el trabajador, empieza a construir su lugar como trabajador, o es una cuestión que viene después. ¿Se integra su proceso de trabajo? ¿No se integra? Chicos, están ahí, porque se supone que pusimos un Zoom para poder conversar. Chicos, perdonen, jóvenes, jóvenes, estudiantes, ¿están aquí con nosotros? Empiezan a constituirse una dinámica muy distinta a la que venían quizás en lo que es un capitalismo anterior, al que estamos entrando en la época que habla Chaplin, o sea, acá puntualmente, si uno piensa en lo que es el modelo taylorista y fordista, como veníamos hablando, se empieza a... Todavía el taylorismo no entró, acá estoy en una etapa previa, tenés razón, ¿no? Pero no importa. Es una etapa previa. Lo interesante acá es la construcción del sujeto, ¿sí? De este sujeto individual, y en este caso un sujeto más químico, ¿sí? Si yo me voy a esta imagen, ¿esta imagen la conoce, esta secuencia, qué es esto? ¿Conocen? Esto es una secuencia... ¿Puede ser cuando estaba en el baño? No me acuerdo muy bien. No, esto ya es otra película, esto es Einstein, esto es el acorazado Potenkin, ¿sí? Esto es el cine ruso, y acá justamente lo que trabaja Einstein es, a partir de una revuelta de un grupo, en realidad, de una... No es una revuelta, sino un reclamo naval, de trabajadores navales, ¿sí? Se produce un enfrentamiento entre los sectores populares y la milicia, y la milicia los termina acorralando y la milicia los termina asesinando, ¿no? Se produce una batalla, se llama, esta es una escena secuencia famosa de la escalera, en donde uno ve a una madre, que está en este cuadro con su niño, que no importa quiénes son los sujetos, son sujetos que no responden a los contratos vigentes. Entonces, yo en estas dos películas voy viendo cómo se va construyendo una narrativa, y al mismo tiempo cómo se va construyendo una identidad de trabajador, y en relación a esto, toda la sociología clásica, toda la sociología empieza a construir dinámicas que tienen que ver, o no sé si ustedes recuerdan estos antiguos textos de Althusser, de los aparatos ideológicos del Estado, ¿lo han leído esos textos? ¿Alguna vez? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Y qué recuerdan de eso? Era estructuralista, que él decía, de la base y superestructura, que venía todo. Que lo que repercute en la base, que era lo económico, repercute en la superestructura. Ajá, y en esta instancia, ¿dónde está el tema del poder y el tema de la dominación? Entonces, ¿qué es una fábrica? ¿Sí? ¿Qué es una escuela? Vendrían a ser instrumentos de los que se vale el propio poder para poder dominar, penetrar en la sociedad y de alguna manera ejercer esa dominación. A eso se les llamaban los instrumentos. Bueno, entonces, supuestamente, en función de, si yo quiero, me voy a esta imagen de Chaplin, Oriana sos vos, porque no te veo. Vamos, ya te reconozco la voz. Entonces, si yo estoy hablando de una política de individuación, y estoy hablando de Chaplin, lo que veo es la producción de un sujeto en sí, en donde no tengo lugar para reclamar, como alguien dijo, que fue una voz de un varón, dijo, bueno, está siendo vigilado, está siendo observado, entonces tengo un dispositivo de control, ¿sí? Y entonces hay una subjetividad que está acorralada, ¿no? Pero al mismo tiempo, en tiempos modernos, lo que me va mostrando, evidentemente, es un progreso social, y en este proceso social, los sujetos se van como ahogando, cada vez más. En cambio, en Einstein, en esta imagen de Einstein, lo que veo es, justamente, ya este lugar de trabajador, acá yo veo ya el pueblo, el pueblo como una sola imagen, ni al pueblo, no importa, quienes sean, al pueblo lo elimino, ¿no? Entonces, lo que en realidad Einstein quería decir, bueno, acá está, el pueblo va a ser el motor de la historia, la sangre del pueblo, la fuerza del pueblo, la voluntad de lo popular, va a ser el que genere el nuevo camino, ¿no? Entonces, ahí yo, en esta película, lo que yo veo es otra narrativa, otro lugar de construcción de lo subjetivo, de la individualidad. O sea, ¿alguien vio esta serie que la dan por Amazon, o la vio por plataformas así, diversas que hay, para ver por Torrent? ¿Quién es esta? Sí. ¿Quién es? Es Mrs. Maisel. Es la señora Maisel, muy bien. ¿Y esta señora, vos la viste la serie? Sí, sí, entera. La maravillosa señora Maisel, que creo que está en Amazon, es un producto de Amazon, muy bien hecho. ¿En qué época está? Porque nosotros venimos haciendo como una línea histórica, una línea histórica. Creo que son los 50, los 50, 60. Es por primera vez, si yo empiezo desde Chaplin, aquí yo ya tengo la construcción de la total de la cadena productiva, ya tengo la cadena de lo blanco. Entonces, en Mrs. Maisel, en la década de 50, el consumo masivo, el consumo de la línea blanca, aparece el televisor, aparece la heladera, aparece el lavarropa, aparece la imagen de lo que es la membresía, ¿La familia Maisel es una familia común o es una familia muy particular? ¿Ella representa qué colectividad? Judía. Muy bien, es una semblanza de una colectividad, judía Nueva York. Entonces, una de las cosas que va a ir construyendo Dennis en su texto, es ver justamente como que a lo largo de los últimos 50, 60 años, se fue construyendo un lugar de sujeto que, si yo me fijo, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, después de la crisis del 30 con la Segunda Guerra Mundial, el Estado salió a cubrir ciertas necesidades sociales, empezó a brindar derechos a los trabajadores, nosotros tenemos, digamos, con Perón, tenemos toda la estructuración de las obras sociales, los derechos sociales, el aguinaldo, o sea, al mismo tiempo el voto femenino, tenemos ciertas instancias, la señora Maisel, finalizando la temporada 1, que logra trabajar, logra encontrar un trabajo. Una de las preguntas en la temporada 2 es por qué una mujer no puede dar clase en la universidad, por ejemplo, por qué una mujer no puede ser independiente. Una de las crisis de la señora Maisel es descubrir que su marido la engaña y que ella tiene que arreglarse sola con sus hijos. Entonces, lo que yo veo es, y lo que está hablando Mrs. Maisel, es la construcción de un nuevo grupo social fuertemente, que aparece muy fuerte en los 50 y aparece también en los 60, que es los sectores medios, la clase media. Entonces, esta clase media, que tiene ciertos derechos, tiene ciertos deberes, la señora Maisel, tiene siempre un comportamiento, un comportamiento y un estilo, siempre se ve de determinada manera, consume determinada comida, no acepta otro consumo que no sea eso, como sector medio. Entonces, está hablando aquí de una cultura del acceso. Entonces, justamente, una de las cosas que nos va a empezar a decir Dennis Mercklen, es justamente que en los 80, se empezó a construir, que tiene que ver también con algo que yo les pido que tengan siempre muy presente, que es, y más fuertemente en América Latina y en Europa, después de la caída del muro, que fue en el 91, pero en los 80, empieza a construirse una nueva política de individuación. ¿Qué significa esta política de individuación? La producción del individuo en sí. Ya no tengo el Estado que me va a generar un seguro de desempleo, que me va a generar un sistema educativo gratuito, que me va a generar un acceso a un hospital, en donde voy a ser atendido, y voy a ser muy bien atendido, y cuando esté ahí, yo no tengo que pagar por esta atención. Es más, me van a dar de comer, me van a dar los medicamentos, y después me van a ir siguiendo. O sea, este Estado que se monta sobre el individuo, y empieza a funcionar con ciertas garantías, Dennis, lo que empieza a decir, todo esto que ustedes se vieron, cómo fue el proceso de construcción, y por eso la elección de las imágenes, por eso yo quiero que ustedes recuerden a Chaplin, no es el mismo Estado de 1920, 1930, con la crisis de 1930, el keynesianismo, la Segunda Guerra Mundial, el 50 con el desarrollo y con el comienzo de desarrollo de tecnología, el 60 con la crisis del petróleo, y con la crisis de Estados Unidos yéndose hacia el oriente, yéndose a Vietnam, China, este año China, y bueno, Rusia ya cumplió 100 años, pero China está cumpliendo 100 años de la construcción del Partido Comunista, ahora, en estos momentos, en 1921, entonces, Alejandro le queremos que puedan hacer este recorrido, y Dennis va a decir, perfecto, en este momento, la construcción del individuo es fundamental, ¿por qué? Porque la política va a empezar a decir, lo técnico va a empezar a decir, perfecto, nosotros nos empezamos a retirar, ¿sí? Empieza a, para que tengan ustedes una referencia, recuerdo toda la cuestión alrededor de los 90 de la CRT, ¿sí? De la flexibilización laboral, y la política de individuación va a tener dos patas, dos patas, va a decir, ustedes sujetos son activos y son responsables, ¿sí? Y la responsabilización, ¿qué quiere decir? Autor sobre su propia biografía, perfecto, ustedes ya tuvieron, sus padres ya tuvieron, ¿sí? Un proceso de socialización que el Estado los acompañó, ustedes son hijos de esa generación, por lo tanto, ustedes tienen que armar su trayectoria biográfica, ¿sí? Ustedes tienen que activarse, ustedes, no nosotros protegerlos más, ¿sí? Esto es una demanda, es algo consigo mismo, acá hay un patrón de biografía, y es una exigencia que va a aparecer, que esta exigencia va a pasar, va a cobrar, recuerdo lo que me dijo Oriana hace un rato, me dice, control social, poder, legitimación, dijiste algo así, ¿no? ¿Cierto, Oriana? Entonces, esto que el Estado te había estado como organizando, ¿sí? Ahora te lo va a dar a vos, diciendo, bueno, ok, vos tenés que acceder al sistema educativo, gánate tu lugar, ¿sí? Esta es una exigencia, tenés que aceptar esta forma, pero ahí me estoy yendo a lo próximo, esta es tu responsabilidad, y este gusto, dice Dennis, este gusto por la movilidad social, que vimos, la familia Maisel, es muy interesante, si pueden, hay una plataforma de torren que es extremio, uno puede ver ahí, si quiere, algunos capítulos de Missy Maisel, nunca vamos a contar, bueno, el término es una plataforma de torren, qué bárbara que soy, justamente, Missy Maisel, todo el tiempo hace su referencia, y sus padres lo hacen, nosotros llegamos a Nueva York, con cinco dólares, nosotros somos la generación de los judíos, que ha sobrevivido a los campos de exterminio, entonces, esta historia es tu historia, yo ya me organicé, porque yo ya me reconozco como sujeto, entonces la política de la diversión, la exigencia, va a ser, ok, vos tenés un gusto por la movilidad social, bueno, entonces formate permanentemente, recuerdo que en los 90, había como un eslogan, desde lo político, que decía, si tu abuelo, si tu abuelo siempre estuvo trabajando en el mismo lugar, y vos lo consideras, y armó una trayectoria en ese mismo lugar, Cian, por ejemplo, en Córdoba, si fue un trabajador de Cian, y eso fue un orgullo, ser un trabajador de Cian, vos como hijo, o como nieto, tu trabajo va a ir cambiando a lo largo de la vida, tu trabajo va a ir cambiando, porque vas a ir mudándote, vas a ir conociendo a otras personas, un trabajo, permanecer en un mismo lugar de trabajo para toda tu vida, esto es utópico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu biografía, vos tenés que, si te querés mover, ¿sí? Socialmente, si vos querés, digamos, alcanzar otros objetivos, el Estado, en realidad ya trabajó para vos, ahora es tuya, Juan, digo, como dice la canción, ahora es tu momento. Vamos hasta ahí, nos van siguiendo en el planteo, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque justamente, Inerarity dice, acá hay un riesgo, nosotros estamos en una sociedad de riesgo, y acá estamos en una sociedad de temor, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Cuál es la política del Estado? Entonces, y sobre todo en este momento, y él termina el libro diciendo, ok, vieron que nosotros hablábamos de la Carta de la Tierra, nosotros necesitamos ponernos de acuerdo, las políticas deben de ponerse de acuerdo, las políticas sociales, las políticas económicas, deben de ponerse de acuerdo. Entonces, Denis le va a decir a Inerarity, sí, 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 todo bien, pero ustedes estuvieron diciendo, desde el 90 en adelante, desde el 80 en adelante, que los sujetos están solos, ¿sí? y que tienen que armar su propia biografía, y esto ha generado una gran carnicería interna, porque los sujetos han estado desprovistos de estos elementos, porque, a ver, voy de vuelta, un accidente laboral, un seguro de desempleo, tener el beneficio, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, yo pedí una licencia por embarazo, ¿sí? estos accesos, que fueron accesos que se fueron construyendo a lo largo de la historia, y de la historia de los trabajadores, el Estado va a empezar a retirarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasó con Cintia Choque? Voy a una pregunta, ¿quién fue Cintia Choque? ¿Y qué le pasó a Cintia? La chica que laburaba como agente de tránsito y fue atropellada, perfecto, Cintia fue atropellada, ¿vos podés contarme, qué contrato tenía Cintia Choque, Cintia Choque con el gobierno de la ciudad? No, sinceramente no me acuerdo, me acuerdo, éramos los tributistas, no tenía reten, no tenía reten, no tenía obra social, de eso está hablando Denis, ¿me siguen? Ahora sí, con este caso de Cintia Choque, todos los trabajadores que ustedes ven, en la vía pública, con los chalecos del gobierno de la ciudad, hasta lo de Cintia Choque, era un contrato de locación de obra, no tenía obra social, no tenía seguro desempleo, no tenía nada, yo recuerdo en el año 98, 99, Ale, ¿vos te acordás de nuestro contrato en el Ministerio de Educación, cómo era? Era de ese estilo. Sí, eran contratos que eran relación de dependencia encubierta, sí, pero sigue habiendo de esos millones. Millones, pero bueno, Denis está diciendo esto, el Estado, porque esta forma de locación de obra, recuerdo que todo lo que escribía Alejandro, una de las cosas que decía el contrato, en ese momento, era, todo lo que escribe el señor Piscitelli, deja de ser de Piscitelli encima, no pertenece más a Piscitelli, ¿te acordás? Uno afirmaba que todo pertenecía al Estado, y que todo lo que armabas, y todo lo que decías, ya era, tu boca, tu boca ya no es mía, ¿no? Entonces, de esto está hablando Denis. En esta película Brasil, no sé si la vieron, que ya estoy acercándome más a lo que Denis está diciendo, que es una película de Guillain, del año 80 y pico, 85, 86, bueno, habla de, más orwellianamente, que era re lindo, el que destapaba todo, ¿cómo era que se llamaba? ¿El Robert De Niro era, Ale? Uno de los protagonistas. ¿Es el que actuó en Los dos papas? ¿Puede ser? Sí, sí, pero, lo que quiero decir, en esta película, Anthony Hopkins, no, no, si le tocó Anthony Hopkins, Jonathan Price, el otro, Jonathan Price. Bueno, en esta película, en esta, la verdad no me acuerdo al actor, en esta película, justamente, hay un tema, que tiene que ver, con una máquina de escribir, y una mosca, que hace que las cosas sucedan, de otra manera, pero al mismo tiempo, ¿sí? Hay un tema, sobre la estética, sobre el control, sobre los grupos sociales, es una utopía, es una utopía negra, de una democracia, de un mundo no muy feliz, en donde las mujeres, la madre de él, quiere no ser la madre, y ser siempre joven, o sea, la mirada de Brasil, de esta película, un mundo, a lo mal donado, en el sentido, en el sentido de, un mundo, en donde, está todo destruido, en donde no hay más naturaleza, lo único que hay, un proceso de industrialización, colosal, y, un control, corporal, absoluto, ¿no? Y un control, de lo que se hace, y cómo se vive, y qué se dice, y qué no deja de decir. Entonces, de vuelta, una política de individuación, que es lo que él dice, en este texto, y es por eso, nos, nos, nos llama la atención, nos, nos, nos convoca, es esta mirada de, bueno, si vos no tenés, no tenés, no tenés, no tenés un alcance, no, no lograste nada, es porque, no le pusiste ganas, porque no pudiste, no es porque, no se dieron las condiciones sociales, para que vos pudieras, es, y la verdad, no le pusiste power, ¿sí? Vos estás acusado, sí, constantemente. En esta película, que es un poco más allá, que es la clase obra de paraíso, que incorpora, me acuerdo de, está señalando, el señor pierde, una parte, una falange del dedo, ¿por qué? Porque acá lo que tenemos, es el trabajo de estajo, que es ya entre el 60 y el 70, que es un modelo productivo, más allá del telorismo, en el cual, si uno produce, una persona, en una isla de producción, en este caso, un bulón, estaban armando bulones, con un torno, el tipo lo producía, y, él establecía el ritmo productivo, y en función del rango, del ritmo productivo, como cobraban por pieza, establece el ritmo productivo, de la, de la, de la fábrica, y se produce todo, un problema sindical, más, esta cuestión de, me acuerdo que decía, una tuerca un culo era, perdón por la palabra, pero esto era, parte del asunto. Ale, ¿cómo vas viendo, esta política de innovación, que voy describiendo? Bueno, alguien te preguntó, ahí dijo, bueno, pero esto ya no se veía, en los 80, con Thatcher, y Reagan, y etc. Obviamente, sí, con las nuevas democracias. Sí. Cuando cae. Bueno, yo creo que, después vamos a ver, un poco más adelante igual, creo que son como, como procesos muy, complejos, multideterminados, o sea, no nos olvidemos que, Tomás, Piketty, que es uno de los tipos, que ha hecho un trabajo, fabuloso, en los últimos años, tratando de reconstruir, un poco la historia, del estado de bienestar, y, mostrando, cómo fue posible, ese estado de bienestar. Él dice que, básicamente, eso fue un periodo, muy corto de la humanidad, que duró entre el 45, y el 73. El 45 es el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa devastada, Japón destruido por la bomba, un mundo bipolar, donde Estados Unidos, esto que vos mostraste, por ejemplo, Chaplin primero, y la señora Mase, el después, pero el que siga eso, es la serie Mad Men, o sea, porque en Palma, perfecto, en Palma, sí, Mad Men, es a los 60, y termina en los 70, ¿no? Y de hecho, Mad Men es fascinante, porque te muestra la invención de la publicidad, que es otra forma de individuación, de vos sos lo que tenés, y tenés lo que te damos, y lo que te damos es de todo, y tiene que ver con los consumibles, y los fungibles, y la vida en el suburbio, y la gente esta que tomaba el trencito, iba a la gran ciudad, y después se iba a vivir afuera, porque la ciudad no era un lugar donde uno viviera, solo se trabajaba, etcétera, ¿no? Y todo esto termina como proyecto en el 73, termina el 73 con una sorprendente rebelión de los pobres, que tiene que ver con la OPEP, y con la famosa guerra del petróleo, del 73, donde los árabes, y todos los productores de petróleo, suben arbitrariamente el valor, y Estados Unidos de repente se ve con una cosa, le hacen una corte de manga, y los tipos los domingos no pueden salir, y no tienen nafta, y parece Cuba, o parece el tercer mundo, y es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese proceso que vos estás aludiendo más del punto de vista psicosociológico, psicogenético, ¿no? Que tiene que ver con cosas que trabajó Zene también, en la cocción de Caracas, él habla de eso también. Habla de todo ese tipo de cosas, está ligado, multicausal, por supuesto, no es una cosa que viene uno después del otro, sino que está muy, muy entangled, muy mezclado, con esta geopolítica del poder, que después lo va a trabajar muchísimo Saskia Sassen, ¿no? Que no casualmente empieza en los 80, 90, hacer todo su trabajo sobre el capitalismo financiero, y las redes, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, es decir, esa subjetividad, eso que te daban, que aparte, fíjate que parece que te hubiera pegado, ¿no? Porque en la Argentina, el momento espectacular de división del ingreso, en los años 70, hasta el 73, en el 70, 73, el PBI per cápita, sí, per cápita, en total, estaba dividido 50 a 50, el 50 era el capital, el 50 era el trabajo, ¿no? Y para comprarte el coche más barato que había en ese momento, que era un pie de 600, que alcanzaba con 13 cuotas, con el sueldo de un año, y ese fue como el paroxismo, pero es justo 70, 73, en el mundo con esta cuestión de la descolonización, sobre todo en África, ¿no? Pero en América Latina, la revolución cubana, que venía de 59, y que tuvo estribaciones fuertes hasta mediados de los 70, y a partir de ese momento, lo que tenés es una involución acelerada, y fascinante, porque se habla casi nada de eso, no se habla de que en realidad, desde los 70, la izquierda, o el pueblo, o los sectores populares, o el trabajo, han perdido en todos los frentes, en todos lados, y de forma cada vez más acelerada, y más brutal. Con lo cual, cuando uno hace un mapa de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero no hablo de una cosa puntual, bueno, ahora tenemos el COVID, que es otra historia, también fascinante, no les podemos decir algo de eso, cómo amplifica lo que había, no es que cambia la suerte de los dados para nadie, pero lo que estamos viendo, entonces, son periodos largos, históricos, entonces, lo que me gusta de la análisis que estás haciendo, y queremos transmitirle un poco a los chicos, es que estos son procesos largos, son procesos que llevan décadas, o siglos, pero por lo menos décadas, y son procesos muy complejos, porque hay un autor que podemos ver, que él habla del mundo multiplex, ¿no? Del mundo donde están jugando millones de variables, pero lo que estamos viendo hoy, no es algo que empezó la semana pasada, ni empezó hace 5 años o 10, ni empezó con Seattle en el 99-2000, sino que viene básicamente de 73, 74, 75, donde el mundo se parte en dos. Tiene ignoranzas, ¿entendés? Porque este proyecto racionalizador, y esta idea de movilidad social, y esta idea del estado benefactor, lo seguís escuchando en la radio, o sea, la ignorancia está, de quiero volver a tener, o sea, vos de repente mirás, sin te choque, y decís, ¿cómo? ¿Cómo que tenía un contrato? ¿Cómo que no tiene un seguro? ¿Cómo que estos pibes que deja Cintia, no tienen, sí, una jubilación, en relación a la muerte de la madre? Y vos decís, ah, no, ¿y cómo que era? ¿La mejor ciudad del mundo? ¿Cómo, cómo trabaja? ¿Cómo, cómo cuida a sus trabajadores? Bueno, yo creo que justamente, Cintia tenía, tenía 28 años, tenía dos hijos en ese momento, de 4 y 6 años, y efectivamente, era molestia de ti, y ganaba 25 mil pesos. Bueno, les contamos a nuestros compañeros estudiantes, cuando Alejandro trabajábamos en el Ministerio de Educación, y nosotros fuimos partícipes, por ejemplo, del fallecimiento de una compañera, en el famoso vuelo, ¿te acordás? Del 10 de octubre. Me acuerdo, me acuerdo que te salvaste vos, de milagro, de eso me acuerdo. Bueno, me salvé de milagro, no me quería hacer referencia, de que soy una sobreviviente, sino que, lo que quiero decir es que, nuestra compañera, que falleció en ese vuelo, tenía también dos hijos, y una de las cosas que nosotros generamos, era un reclamo, porque como éramos trabajadores contratados, estos chicos no tenían seguro, un seguro por el cual seguir, digamos, esta madre, era una madre que los llevaba adelante, estaba divorciada, y era cabeza de familia. Entonces, de estas cosas estamos hablando, en el sentido de, ok, ¿cuál es este mundo? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el proyecto? Y acá Alejandro trae como pinceladas hermosas, ¿no? Y de vuelta, el lugar de la democracia, ¿sí? Y de la estructura narrativa. Yo quiero, hablamos un poquito, los micrófonos, sale de nuestros estudiantes, y pregúntemos, ¿nos pueden decir cuántos de ustedes tienen sus abuelos universitarios? ¿Cuántos? Yo no leo el chat. Yo no leo el chat. Uno. Uno, dos. Uno. Quizás, quizás... Los míos de la primaria. Bien. Entonces, quizás ustedes son la primera generación, y estamos en el 2021, entonces, ¿qué es lo que sucedió con sus familias? ¿Qué parte de este discurso penetró, ¿no? Este modelo, ¿sí? Esta narrativa, de este modelo razonalizador, de este control sobre los individuos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Aleta, bueno, esta es una canción, que también la menciona Merklen, en alguno de sus artículos, él está viviendo, obviamente, en París, en mi casa se escuchaban muchas de estas cosas, y bueno, esta es una canción, que es una dinámica como de café-concert, y él canta, o suivant, cuando lean el texto se van a acordar, en la canción dice el siguiente, ¿se acuerdan de Gazaya cuando decía siguiente, y era la empleada pública? Bueno, acá él está contando cómo fue alistado al ejército, y dice, nos tenían todos ahí parados, empieza la canción con una toallita, desnudos, con una toallita, nadie nos mira, nadie nos pregunta, dicen el siguiente, pasan, ¿sí? Y yo les digo, cuando ustedes, por primera vez, buscaron un trabajo, ¿no? No había alguien que ustedes dejaban el currículum, decía, siguiente, vamos, siguiente, ¿sí? Entonces, Osu Iván, es esto, que penetró de, no me importa quién sos, no me quiero conectar con vos, no me quiero conectar con tu realidad, déjame hacer mi trabajo, ¿sí? Y salí de acá, ¿no? Por eso nos pareció interesante, porque esta canción, Osu Iván, este señor, ella se llama Jacques Brel, es del año 60, y se canta, y el señor, lo invitan actualmente, a los programas franceses, a cantar otra vez, Osu Iván, porque en realidad, ¿sí? la humillación, sigue presente, y esto lo trae, otra vez, Merklen, en su texto, la humillación, sigue presente, ¿vos la conocías, esta canción, Osu Iván, Ale, que la pusimos en YouTube, para que si quieren, en Twitter, no, 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 es muy linda, es muy linda, la próxima canción, ¿sí? Se llama, Le Pinconer de Lila, ¿qué significa eso? Es el chancho, es el chancho, que va, qué sé yo, desde, catedral, bueno, no hay más chanchos, que controlan los boletos, en los colectivos, pero, es el pinconer, es el tipo que perfora, el títet, ¿vieron alguna vez, alguien se tomó la chancha de Seiza, cada vez que uno toma un tren, ahí viene un, un chancho, ¿cómo es que se le dice? Yo estoy tratando de decir las cosas bien, y me, no, el boletero, ese es como el supervisor, el inspector, ahí está, gracias, me sale decir chancho, está muy mal, nunca dije chancho, ¿el chancho no es el que te cobra el boleto? Claro, porque te lo cobra, porque no lo tenés, porque debería, el boleto cuando, más a, o en la política hablan de, este tiene el boleto picado, quiere decir, que ya viajó gratis varias veces, y que lo encarge, digamos, lo descubrieron, y le picaron el boleto, cuando vos te pican el boleto, ¿qué significa? Que ya, ese boleto no lo podés usar más, está gastado, y ya está, ya está, ya lo, ya lo gastaste, entonces, este tipo, dice, en la canción, dice, y estoy acá, acá abajo, metido en este agujero, y juega con la palabra, agujero, agujerear, en este agujero, que es el subte, pico, pico boletos, no me importa, quién pase, y lo único que hago, es picar, picar, y lo único que quiero, es salir de este agujero, vuelvo, pareciera que me voy, a la figura de Chaplin, de vuelta, este trabajador, totalmente alienado, supuestamente, casi 70 años después, porque estábamos viendo a Chaplin, a principios de la industrialización, pero la despersonalización, absoluta, y Merklin dice, bueno, acá hubo una narrativa, acá, no nos creyamos, que esto se solucionó, el estado de benefactor, como dice Alejandro, en los 70, no solucionó absolutamente nada, se ganaron muchísimos derechos sociales, sí, muy bien, pero en los 90, a la lona con todo, y, sin argentino, cuéntenme, quién es él, a ver, Bombita, muy bien, y qué hace Bombita, pone literalmente una bomba, o sea, se enoja primero, por, por una multa que le cobran, creo, algo así, y termina poniendo una bomba, en la oficina, porque, no la quiere pagar, si mal no. No, y porque está cansado también, de que nadie le dé una respuesta, es como, está en contra de la burocracia, que tiene que hacer, para pagar esa multa, que le pusieron, y es un quilombo todo. Bueno, porque entra dentro de un sistema, eso su Iván otra vez, el siguiente, a mí no me importa, de dónde venís, qué me querés reclamar, es el aparato del Estado, es una política basada, en la regulación, y mantenimiento de un orden social, que, en realidad, apunta directamente, hacia el individuo, él está diciendo, no me importa, lo que es, si el cordón estaba pintado o no, pagame, ¿no? Entonces, esta política, no busca la integración, y esto es lo interesante, que dice Mercklen, cuando ustedes lean Mercklen, busquen esto, estas políticas, no buscan la integración, ¿sí? Ni la configuración, de la identidad, ni de la subjetividad, ¿no? Entonces, esta política, fabrica, individuos, no sujetos, todo el tiempo habla de individuos, fabrica individuos, ¿sí? Y las políticas, de individuos, tienen que ver, justamente, que tiene, de vuelta, dos palabritas, activo y responsable, vos tenés la culpa, ¿sí? Está todo librado de su suerte, si vos no te activás, es porque no lo lográs, y si, tu desempeño, es fundamental, y no sabés, y arréglatela, vos, el día de mañana, vas a poder. Entonces, este binomio de responsabilidad, responsabilización, activación, es un binomio muy cruel, en términos políticos, ¿no? Porque pensar lo social, en estos términos, es muy cruel. Como decía Alejandro, esto en los 90, explota, explota porque cada vez, digamos, es mayor, esta política de individuación, de vuelta, insisto, se desregula el mercado laboral, aparece en la CRT, que aparecen estos contratos, que les contábamos recién, con el que sufrimos, con Alejandro, pero estos contratos, que yo estoy contando, que teníamos Alejandro y yo, en el Ministro de Educación, en el año 99 y 2000, Sintachoque muere, por este mismo contrato. Entonces, ¿cuáles son las tres características, de esta política de individuación? La autonomía individual, como valor social, si quieren, predominante, la responsabilización, como dije yo recién, en cada uno, declarado de, bueno, vos sos responsable, de tu propia suerte, de tu propio destino, y vos sos, sos tus consecuencias, de tu desempeño, en lo social, y, bueno, invertir sobre tu futuro, era un discurso, que Martín Redrado decía, en su momento, en el Ministerio de Educación, nosotros invertimos, en el futuro, pero el futuro, tiene que ver, con un avatar, de la existencia, o sea, el futuro depende, de que vos le pongas, le pongas power, y si vos no le pones power, nadie lo va a hacer, realmente, una soledad, lo que yo estoy diciendo, una desestabilización, tremenda, ¿no Ale? Pensalo, en términos, en estos términos. Sí, bueno, es una, una erosión, ¿no? Está limando, la idea del colectivo, la idea de, de, de pertenencia, y, lo que te va haciendo, es una atomización, o sea, pensá en realidad, que lo que está pasando, es, un desplazamiento, ¿no? de, porque cuando vos decías, lo de Chaplin, y lo que estabas hablando ahí, de tiempos modernos, etcétera, ese era el operario, ¿no? Ese era el, el blue collar, o sea, ese era, en definitiva, el, el, el trabajador manual, pero lo que ves ahora, es como eso pasa al trabajador intelectual, por eso, eh, tenemos, con mitariado, por eso tenemos estos contratos basura, que no es un contrato basura, que se lo están dando, a alguien que trabaja en la fábrica, sino a alguien que trabaja en la oficina, entonces, lo que, sí, sí, pero ahí tenés, en la política del libertario, ¿qué te dice el libertario? Las reglas sociales son percibidas como un límite a la libertad individual, se comió todo el discurso, ¿entendés? Sí, pero, pero, pero en realidad, lo que va haciendo es, este, expandiendo el alcance, porque, si, lo que valía para el trabajador manual, no, supuestamente, valía para el intelectual, que tenía otro régimen, o que tenía, no estoy hablando de, solamente del punto de vista salarial, sino del punto de vista del capital simbólico, el reconocimiento, sí, hablamos de eso cuando no estábamos mis seis meses, sí. Y, entonces, las grandes discusiones, que no las vamos a repetir acá, porque ya las vimos en otros lados, que tenían que ver con, qué pasa con las startups, y qué pasa con, con estos chicos que trabajan, 100 horas, o 120 horas por semana, esta idea de, 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 de la pyme digital, ¿no? Este, que tiene siempre como, como referencia, como horizonte, eh, los unicornios, y, ah, bueno, y las gafas, y toda esta cuestión, ¿no? Y pasó esta semana una cosa súper interesante, que fue el rechazo por parte de los, empleados de Amazon, del, del intento de sindicalización, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, pero lo que vas viendo son, en definitiva, son tantas aristas, son tantos factores, son tantos elementos, ¿no? Que, nos lleva a ver, bueno, cómo esto, te pregunta Daura, y cuál es la primera característica de la individuación, autonomía. Bueno, la autonomía, la autonomía, el valor, lo interesante es que, y por eso trajimos a Merklin, es que nosotros estamos rodeados, actualmente, discúlpenme por lo político que voy a decir, de discursos libertarios, y el discurso libertario tiene el origen acá, en los noventa, ¿no? La exactación de la autonomía individual como valor social, ¿cómo como valor social? ¿Cómo como valor social? ¿Cuáles fueron las expectativas sociales construidas? ¿Qué pasó con el colectivo? ¿Qué pasó con la co-construcción del colectivo? ¿Qué pasó con los sectores subalternos? Por eso yo les preguntaba tanto al inicio, bueno, a ver, díganme, ¿qué es lo que saben de esto? ¿Qué es lo que saben de otro? Porque, estas exigencias, hay un desfasaje, de lo socialmente construido, respecto a la seguridad, y a la estabilidad, que es tremenda. Entonces, un libertario, ¿qué va a decir un libertario? ¿Vale? Ah, no, yo quiero, tengo, bueno, nadie me va a impedir trasladarme por todos lados, yo soy libre, ¿dónde está mi libertad? Me están coartando, con el COVID me coartan, yo hago lo que quiero, no, no, campeón, vos no hacés lo que querés, ¿sí? Estamos en una situación, ¿perdón? Perdón, profesora, yo le quería preguntar acerca de la autonomía, porque cuando empieza esto en los noventas, antes de imponer esta modalidad que fue social, económica, que venían a la par, Liberalismo y todo eso. Hubo, por ejemplo, mediciones, o que, que, que dijeran que el modelo de bienestar había, se había difundido y había logrado ese nivel para llegar a la autonomía, porque, que era lo que decía el, el profe Pesitel, que, que eso de los setenta fue como, no sé, por decirte como una broma, que se lleve una cosa que, no sé, quizás lo logró. es que vos tuviste intentos, tuviste el Estado renano, o sea, a ver, la democracia renana, esta democracia, cuando digo renano, quiere decir, alemán, francés, ¿no? Esa democracia social, que intentaron organizar, también llevó a un fracaso, porque terminó siendo otra cosa, entonces, mírenlo, al pobre presidente francés ahora, pero, eh, yo, quiero, quiero volver al tema de la autonomía, la autonomía, sí, fue la, el resultado de una determinada discursividad, ¿sí? Pero, actualmente, esta autonomía, es la que, supuestamente, es la que, eh, los libertarios ahora, succionan, ¿entendés? Abraham. Sí, sí, lo que yo, por ejemplo, lo que está pasando ahora, claro, pero después dicen de que, de que si el Estado subvenciona, crea, crea un modelo de gente pasiva, dependiente, y ellos se, se escudan en eso, para decir, tenés que ser, hay una confusión de conceptos ahí, creo, claro, la cosa es que es muy fácil, hacer esa relación, y tirártelo por los medios, por decirlo ahora, sobre todo en las redes, que son tan líquidas, bueno, y tan efímeros los mensajes, porque aparte, vos empezás a rascar, y no, no flota, yo digo, muy bonito tu argumento, pero no flota, o sea, se te hunden en los dos minutos, pero, lo interesante, es que, todos hemos visto, los procesos de pauperización, en términos de trabajo, lo hemos visto, y lo hemos sufrido, entonces, que ahora, uno empieza a ver, algunas formas, nuevas, de construcción, de lo social, bueno, bueno, empecemos a, a concebirlo, pero para eso, esta sociedad, atomizada, el, digamos, la propuesta, y generar, ok, pensemos, y ahí está, su libro de, sobre democracia, su nuevo libro, que largó, el año pasado, sobre democracia, es como, bueno, volvamos a, a repensar, el lugar de los sujetos, no de individuos, de sujetos, y en relación de sus, representaciones políticas, también es interesante, y lo digo, off the record, y sin que Alejandro, tiene que ver conmigo, no con Alejandro, con la cátedra, vean lo que está sucediendo, en Ecuador, quiénes, qué, 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 cómo está terminando la cosa, en Ecuador, quiénes están, digamos, accediendo al poder, entonces, eso también nos está, como configurando un poco, de, de cuáles son los discursos, y las narrativas, que se van, que van trabajando, Ale, perdón, porque te corté, no, no, veamos la siguiente, sí, que van a retomar, algunas de las cosas, que dijiste, pero más del punto de vista, político, más del punto de vista social, etcétera, yo creo que, eso que comentás de Ecuador, fue muy sorpresivo, pero no tanto, ahora resulta que Durán Barba, Durán Barba, y los jóvenes, porque es una campaña, fuertísima en redes sociales, que los jóvenes compraron, en contra de, a favor de Lazo, y donde en realidad, también se votó contra Correa, entonces tenés, este, mucha, mucha confusión, son muchos planos, o sea, nada es, hasta la primera vuelta, nadie se imaginó jamás, que podía ganar Lazo, ¿no? Y ahora todo el mundo, está haciendo la teoría, de por qué ganó Lazo, y lo asocia muchísimo, a Durán Barba, que venía con capa caída, después del fracaso, en el 19 de Macri, y ahora de repente, levantó de vuelta, este viento en popa, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que planteó Estela hoy, lo que nosotros estamos haciendo acá, es la idea esta de caleidoscopio, ¿no? La idea de múltiples miradas, de múltiples lecturas. Y yo tomé, así como Estela tomó, esta referencia de la cultura popular, etc., yo dije, vamos a hacer una cosa muy simple, vamos a agarrar un diario, ¿no? Que es un diario medio extraño, porque, como los diarios, que es el diario Perfil, es un diario medio raro, porque es un diario que no está, ni a la izquierda, de Clarín, ni a la derecha de la nación, está en la angostísima avenida del medio, y es un diario que trae muchísima información, o sea, es imposible de leerlo, porque tiene tantas columnas, tantos columnistas, tantas secciones, tantos, y digo, bueno, voy a tomar algunas cosas de, de tres o cuatro noticias que salieron en el perfil del domingo, para ver cómo esto se acopla, lo que está haciendo Estela, con la individuación. La primera idea es esta de, de COVID y el caleidoscopio, referido en este caso, a lo que dice ahí abajo, ¿no? Una crisis que afectó toda nuestra existencia, así que cuando hablamos de procesos de individuación, estamos hablando de muchas cosas diferentes, pero el COVID es una máquina de individuación monstruosa, porque aparte es hiper concentrada, tiene que ver con, con un proceso, digamos, de cipeo, de cipeo de todas las prácticas, y de, y de, y de todas las emociones, y, y todas las expectativas, ¿no? Está hablando con gente hoy de varios países de América Latina, que están diciendo, nosotros creíamos que íbamos a volver a la escuela, ahora, este año, la semana que viene, el mes que viene, etcétera, en América Latina, ¿no? Hablamos Colombia, México, Argentina, etcétera, y no tenemos la menor idea de cuando volveremos a presencia de Aplina, así que eso existe. Entonces, ¿por qué hablamos de caleidoscopio, de lecturas? ¿Qué hizo el COVID a la educación en particular? Ustedes lo vieron el año pasado, ¿no? Porque de un día para otro saltaron como la rana del agua hirviendo, saltaron del presencial al virtual, primero una cierre de escuelas en todo el mundo, que afectó a cerca de 1.500 millones de estudiantes, y en el camino, se perdieron el 10% de esos estudiantes de todo el mundo. O sea, hablando de procesos de individuación, ¿no? Es decir, la individuación no tiene que ver estrictamente ni con la ideología, ni con el aparato ideológico del Estado, ni con campañas estatales a favor o en contra, etcétera. Yo creo que de repente un virus destartala todo, y lo que hace es empalmar con procesos que venían, y al expulsar, Saskia Sassen, que es una de nuestras referentes, las expulsiones, ¿no? De las que habla Saskia, el virus es expulsor, y se suma a la expulsión preexistente. Entonces tenemos, en este fenómeno educativo, como tres dimensiones. Primero, la salida de la escuela de toda esta gente, estamos hablando de cerca de 150 millones de chicos que perdieron en todo el mundo la escuela. Por el otro lado, un movimiento interesante de gente que pidió la vuelta a las aulas, porque, no sé si se olvidaron, pero el año pasado estuvimos casi todo el año, salvo unos días de noviembre, con la escuela cerrada, y de repente ahora tenemos las escuelas abiertas, habiendo 10 veces más contagiados que el año pasado. No me lo mencionas. Bueno, y Estela, que es directora de una escuela, que está con las burbujas, y con todos los días, y con el híbrido, y con etcétera, etcétera, lo tiene en carne propia este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que saltamos del cierre total a la apertura total? Bueno, ahí de vuelta, se mezcla lo económico, lo político, lo sindical, lo psicosocial, y estos procesos de individuación, que de repente, hacen unos reflujos increíbles. Y el otro elemento, que es súper interesante, es esta inestabilidad socioeconómica, y esta erosión, porque de repente la escuela se mezcló, se metió dentro de la casa, se fusionó, es algo raro, en general la escuela era como un ámbito muy separado, donde habría sido todas las autonomías, ahora está todo mezclado de vuelta, y por último, tenemos esta cuestión de lo socioemocional, que está redemostrado, que la ausencia de esta conexión física, socioemocional, tiene unos efectos de medida y largo plazo, nefastos, con lo cual, de vuelta, vamos al tema de la individuación, por otro camino bastante duro. ¿La que sigue, Estela? No nos comemos el tiempo. No, esto es genial. Bueno, esta es una cosa que salió hoy, y de vuelta, tiene que ver con lo que a mí más me interesa en este momento, que es esta geopolítica del poder, pero de las formas más inesperadas, porque descubrí que las tropas rusas están cerca de Ucrania, porque los chicos usan videos de TikTok y los suben, si querían hacer algo oculto, bueno, ya los descubrieron, y si querían hacer una operación militar, ahora se convirtió en una operación mediática, y están todos muy preocupados, porque en realidad, lo que le está diciendo Putin, es lo que hizo fue anexar Crimea, hace como 5 o 6 años atrás, no se metió todavía de lleno con Ucrania, aunque hay milicias prorrusas, dentro de Ucrania, entonces hay todo un lío ahí dando vueltas, que lo mejor que necesitaría todo ese lío, es estar lo más oculto posible, y de repente, Plank, ya no es que mandaron un equipo de telenoche a Formosa, para mostrar los secretos de Infran, sino que los chicos con el TikTok, están mostrando cómo los rusos llegaban a la frontera, es una cosa absolutamente impresionante y maravillosa, y muestra, qué difícil que es analizar los fenómenos, qué difícil que es pronunciarse, porque son tantas las variedades intervinientes, y tantas las lecturas intervinientes que necesitamos, que ningún manual, ningún bademécum, ninguna causalidad simple, te lo va a mostrar, explicar, o resolver, y entonces me parece bien, esto que está haciendo Estela, de repente, de venir por los lugares más esquinados, y más insólitos, como la clase obrera va al paraíso, o este del picador, del inspector de los boletos, porque justamente, la idea es buscarlo, hacer lecturas en diagonal, hacer lecturas inesperadas, hacer conexiones, esto de ir juntando los puntos, ir tratando de hacer bordados nuevos, no tener un macramé, no tener ahí atrás, como vieron que se hace muchos de estos tejidos, tú ponen el molde, y simplemente lo que hace, es bordar sobre el molde, acá no hay molde, acá estamos bordando sin molde, y las figuras que aparecen, de repente son de lo más inesperadas, y de lo más sorprendente, seguí Estela, con el que viene, que... Esperá que no me anda, esperá que tengo que activar, esperá que... Ahí vamos. Se trabó. No, se me trabó. Se trabó. Ay, ¿lo ven? Ahí está. Esta fue genial. Esta es una transparencia genial. Bueno, y esto es una cosa súper interesante, también, insisto, todo tomado de un número del diario, o sea, acá no hay ninguna investigación académica, bibliográfica, de hemeroteca, de nada. Un artículo acá de una persona que yo no conozco, que es una egresada de la Universidad de La Plata, que se llama Magdalena Bas Bilizio, Bilizio, es doctora en Relaciones Internacionales de La Plata, y da clases en la Universidad de Uruguay, y entonces escribe una nota, fascinante la nota, porque en pocas pinceladas, ella menciona un montón de cosas, algunas que las conocíamos, les mencionamos a ustedes, que el 24 de marzo, quedó varado el Ever Given, que era este barco de Evergreen, mientras nosotros estamos hablando del golpe militar del 76, el barco este dio un golpe civil en el canal, y lo trabó, durante dos semanas, llegó a haber 400 buques detenidos, ahí descubrimos que el 13% del tráfico mundial pasaba por ahí, que si uno quería ir por abajo, necesitaba hacer 6.000 kilómetros más, que este barco, que ustedes lo ven ahí, que parece un barquito, en realidad tiene 400 metros de largo, tiene 60 metros de ancho, pesa 200.000 toneladas, y lleva 220.000 containers, o sea, una monstruosidad inimaginable, hay una foto divina por ahí, de un remolcador tratando de moverlo, y parecía David y Goliat, el remolcador era una cosa chiquitita, así minúscula, parecía un Lego, y este monstruo ahí, que tenían que moverlo, y entonces, lo que dice esta mujer, es las falencias del modelo de transnacionalización de la producción, porque cuando uno hizo todo esto offshore, y mandó a hacer piezas en distintos lugares, y después las recompone, y las lleva a otros lados, se arma un lío terrible, y esto se corta, ¿no? Y hoy se habla de reshoring, en vez de offshoring, para tratar de traer estas cadenas de producción, llevarlas a nivel nacional, y esto tiene mucho que ver con el tema de la vacuna, y después ahí aparecen un montón de factores que nosotros no le damos nada de bolilla, ni nos importa, y creemos que es absolutamente retórico y súper estructural, como por ejemplo, el derecho internacional, y los psicoterms, que tiene que ver con cómo se regula el paso de mercaderías, y de banderas, y de banderas, y qué puede ir por qué lugar, y todo el tema de los derechos aduaneros, y los derechos para poder exportar de un lado al otro, y la mujer está lo asocia, por eso tiene que ver mucho con lo que dijo Estela, con una obra que se había salido en el año 90, de Susan Strange, que se llama La retirada del Estado, ¿por qué? Porque ella dice que la globalización no se desvaneció a causa de la emergencia del COVID, sino que al revés, lo que tenemos es una neoglobalización, una reglobalización, usa al principio una palabra divina slow globalization, que vendría a ser como una globalización lenta o atenuada, pero dice no se pongan muy contentos, eso no va a pasar, está este tipo que se llama Mitabacharya, que habla del mundo multiplex, que es un tipo, es un hindú, pero que trabaja hace mucho tiempo en Canadá, y fíjense cuál es el cargo del tipo, estás pensando todas estas cosas, él es, tiene la cátedra UNESCO en desafíos transnacionales y gobernanza, en Washington, desafíos tradicionales desafíos transnacionales y gobernanza, entonces, viendo eso, inmediatamente Estela lo había comentado que hace seis años hubo en Hong Kong una revolución que se llama la revolución de los paraguas, que es donde lo que hicieron los hongkonitas fue interferir el paso que había en algunas avenidas que llegaban al centro financiero, se armó un tole-tole ahí, que todavía no está resuelto, pero que sirvió para que los chinos cada vez más vayan estrangulando la autonomía, hablando de autonomía, la autonomía de Hong Kong, Hong Kong tiene que volver a China en el año 2047, y los chinos si bien al principio hablaban de dos economías un país, ahora cada día están más preocupados por la autonomía de Hong Kong, pero ayer en los micros de larga distancia de la Argentina se hicieron lo mismo, se metieron en el corazón de la arteria, hicieron esa 9 de julio y la bloquearon completamente, como si fuese un ever given, solo que en este caso es un ever given voluntario, que estaban pidiendo que el ministro de turismo Lamens los reciba porque ellos dicen que le están perjudicando el negocio de los viajes y el turismo, por ejemplo, vieron que se cancelaron los viajes de estudiantes en el mes de abril por toda la cantidad de chicos que vinieron contagiados Semana Santa y antes y todo el verano, sobre todo de Bariloche, y entonces vemos esas analogías y uno dice ¿pero qué es esto? ¿qué está pasando acá? Y si uno lo reduce, no, bueno, los tipos quieren trabajar, y el ministro no los recibe, no, no es eso, es eso también, por supuesto, es un grupo, es alguien que tiene que ver, pero es un planteo que están haciendo esta gente, absurdo, diría uno, pensando que el año pasado cuando vos tenías un contagio de 2.000 casos por día, que fue durante muchísimo tiempo en todo el país, hubo 2.000 casos por día, durante casi 5 o 6 meses, y ahora tenés 20.000 y son muchos más porque en realidad tenés 20.000 en función de los test que se hacen y se calcula como el nivel de contagiosidad está más de arriba del 30 o 35%, se calcula que en realidad hay como 80.000 contagiados por día o 100.000 contagiados por día y la única forma que eso para aparentemente es como un cierre absoluto, total, a lo chino, que difícilmente ocurra, y sin embargo esta gente iba a hacer un planteo che, déjenos trabajar, pero de qué está hablando esta gente, y sin embargo tienen bastante racionalidad y están desesperados, dicen, ¿por qué pueden trabajar los que tienen café y restaurante, porque están abiertos los shopping, vieron lo que pasó en el Unicenter el fin de semana porque Parabela se iba y apareció una cola de 300, 400 metros gente que quería comprar una tacita, quería comprar un cubierto, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto de la individuación cuando la gente se mata literalmente, se podría contagiar, podría comprar una tacita, podría comprar un juego de cubiertos o cosas, Parabela encima, no es Tiffany, es Parabela. Así que bueno, ahí tenemos otra dimensión para tomar en cuenta de estas enormes cantidades de actantes diría la turno y de muchos de estos objetos, porque el Evergreen, el Evergiven es un objeto que se atraviesa y de repente para el comercio mundial, para el comercio internacional y afecta de pronto, digamos que fue una casualidad, fueron los vientos, fue la arena, fue una mala maniobra, fue lo que quieran y de repente se para el comercio mundial, ¿no? Por eso esta mujer puso el artículo un atasco en la globalización, así como se desatascó el Evergiven o se desatascaron estos micros, probablemente lo que estemos viendo es no la muerte del capitalismo y la muerte de la globalización, sino el retorno de lo reprimido de la globalización, que es una globalización todavía mucho más dura, más fuerte, más resiliente, con backup, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar encontré otra nota que es de un personaje muy controversial, de un personaje muy discutido, de un personaje que realmente es como una especie de cuco para unos y de fantasía para otros, que es Gustavo Groboskopatel, que le decían el zar de la soja, ¿no? Y esta es una nota que le hacen a él, él en realidad ya no es más el presidente del grupo de los Grobos, se fue a vivir al Uruguay, tuvo unos problemas y tuvo unas discusiones internas con su familia y con los que manejaban el grupo, él estuvo viviendo en Carlos Casares casi toda su vida, hizo, fue asesor de muchos gobiernos, del gobierno de Colombia, del gobierno de Venezuela, inclusive en la época de Chávez, y acá aparece él porque lanza una plataforma, una plataforma digital, una app, ¿no? Que se llama Magua, esta app, donde los Grobos apuestan por ser una ag-tech, así como tenemos fintechs, ellos son una ag-tech, ¿no? Una agrotecnológica, y él dice, bueno, en el siglo XXI todos los negocios van a estar impactados por la tecnología digital y la inteligencia artificial. ¿Por qué traigo este ejemplo? Y con Estela hablamos todo el tiempo de casuística, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial podemos ver de millones de lugares distintos, podemos hacer filosofía de la inteligencia artificial, ética de la inteligencia artificial, política de la inteligencia artificial, lo que queramos con la inteligencia artificial. Pero a veces no vemos que está aquí y ahora impregnando procesos productivos claves que son los que nos impactan a todos y que tienen que ver en definitiva con el proceso de individuación. Porque esta app es una dice Grobo, los productores tendrán información transaccional con la app, ¿no? Podrán tomar decisión sobre la gestión, pero van a tener en tiempo real, existe la app, ya está disponible, ¿no? Sobre clima, sobre mercados, sobre imágenes satelitales de campo. Pero también dice, va a salir para la información relacional, porque vamos a tener grupos, vamos a tener gente que está metido en comunidades de práctica, comunidades inteligentes, comunidades en tiempo real, claro, que van a tener un acceso a información de estos satelitales, estos satélites vienen que está sacando ahora Emiliano Kargiman, que es uno de los que tiene una de las unicornios argentinos, Satellogic, que son mil satélites que tienen una capacidad de resolución, una capacidad de intervención increíble, entonces le tomaban el pelo, le decían, che, a vos te dijeron que sos el rico que te cree Steve Jobs, le dijeron, ¿no? Y no serás el Marcos Galperín del campo, y el tipo dice, no, entre Marcos Galperín y hoy dice, hay varios ceros de diferencia, es decir, la gente que me dijo eso, me estaba tomando el pelo, pero va diciendo otras cosas, el tipo que son muy interesantes, con esto vamos cerrando, le doy la palabra a Estela, dice, el Mercosur, el Mercosur es clave para que nosotros podamos comerciar, clave para que nosotros podamos salir del pozo en que estamos metidos, clave para generar empleo genuino, etcétera, etcétera, etcétera. Antes se hablaba de planes, ¿no? Los planes no generan producto genuino, los planes son, en todo caso, sistemas de contención para momentos excepcionales, pero como en Argentina todos los provisorios definitivos, tenemos estos problemas que implica la política de los planes. Él dice, el Mercosur, dice Grobo, fue una alianza para protegernos del mundo, nunca fue la idea de usar el Mercosur como plataforma para integrarnos al mundo, ¿no? Le dicen, che, ¿cómo irá a la liquidación de soja? Que ahí depende mucho si sube el dólar y la estabilidad económica y que estalle todo, ¿no? Dice, mira, se va liquidando siempre parecido, lo mismo de hace 15 años. Y los males rindes, porque estamos en un momento de muy males rindes, y se van a ser compensados por la suba de precios. Entonces, el Maguá, esta aplicación, la desarrollaron estudiantes egresados de tecnología y la información de la Universidad de Tandil, ¿no? Entonces, a ver, pará un poco, ¿cómo es Grobo? ¿Es el zar de la soja, el galperín del campo, ¿no? Mal tipo, buen tipo, tenía mil millones de dólares, no tiene, qué sé yo, es un garca, ¿no? ¿Cómo funciona? Y por el otro lado, bueno, está tomando a los estudiantes de la Universidad de Tandil, genera la aplicación, habla de información relacional, habla de información transaccional, etcétera, etcétera. Un ejemplo tomado al paso, porque uno va removiendo el diario y va encontrando, ¡ay, mirá esto! ¡Ay, mirá esto! ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con ustedes? Con lo que están estudiando, con el pulso del mundo, con la pandemia, con el mundo que viene después, que es durísimo, y que ahí sí volvemos con Iberariti, con Maldonado, y con Merkel, es un mundo hipercomplejo. Entonces, la única forma de navegar, de surfear, de integrarse, y de dar lazadas interesantes de ese mundo, es si empezamos a usar esta capacidad de asociación, de reconexión, de disociación, y de mirada poliédrica, mirada multifásica, mirada muy, le digo, Rogel, como que tiene muchas capas, y ver cómo se conectan las interpretaciones, las lecturas, porque lo había puesto cuando hablaba con Estela, dice, Che, Estela, esto es una individuación. Mirá, yo creo que tenemos que tomar en cuenta cuatro cosas, las ideas, los datos, las interpretaciones, y las configuraciones. Si nosotros jugamos con estas cuatro dimensiones, ideas, que es lo propio de comunicación, lo propio de sociales, lo propio de una facultad que juega demasiado con las ideas, pero no tiene datos, no interpreta bien los pocos datos que tiene, y sobre todo no entiende cómo se hacen estas configuraciones, que nos llevó hoy, fíjense, partimos de tiempos modernos, terminamos con relatos salvajes, aparecimos con el Eversight, y ahora terminamos con Grobo. ¿Y cómo se conecta todo esto? Se conecta porque las cosas no se conectan entre sí, porque están conectadas, sino se conectan por la mirada, que las hace articularse entre sí, y cuanto más rica la mirada, más ricas las conexiones. Esta es la voz, que ya nos queda tiempo para cerrar. No, es bello, muy bello lo que dijiste. Grobo, ¿sabías que es ucraniano, no? Él en realidad también estaba viendo de qué manera avanzaba, que no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder ahora, con la avanzada de Rusia ahí en Ucrania. Es un gran tema, de política internacional. Bueno, bienvenidos a Nuevo Destierro, si ustedes piensan de que, cómo se come, ¿te acordás que siempre nos preguntan, ¿y esto cómo se come? Y pregúntenle a un amigo que tiene un crédito UBA, y se van a dar cuenta enseguida de que esto es datos UBA, o sea, estos créditos que en su momento decían que era una gran salida, y ahora arreglátela como puedas, ¿no? Entonces, todos están endeudados, es la desestabilización de la persona en sí misma, en este momento. Y el Estado sale en su ayuda, pero si salgo en tu ayuda, siempre va a haber un retorno. Y esto que dijo recién Alejandro, de que lo más importante es ver, ¿sí? La pregunta, ¿dónde está la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cómo conecta una cosa con otra, va a ser uno de los desafíos constantes que vamos a tener. ¿Quién nos visita mañana, Alejandro, que hice lío ahí? Ah, no, mañana nos visita, bueno, te pregunta qué lectura tenemos para el próximo teórico, escribíselo ahí si querés. Por supuesto, ya les estoy poniendo la duda. mañana nos viene a visitar una diseñadora, una diseñadora que se llama Laura Novik, que es profesora ahora en la Universidad de San Andrés, en la carrera de diseño, una carrera nueva que se creó hace tres años, que la creó su ex marido, porque falleció lamentablemente a principios del año pasado, Alex Blanche, y Laura tiene una trayectoria de 20, 30 años en el diseño, trabaja mucho con diseño sustentable, ha hecho cosas muy extrañas, de viajar por Latinoamérica, y conectarse con llamanes, y conectarse con todo tipo de personajes, que son muy poco convencionales, en búsqueda de un diseño sustentable, un diseño de largo plazo, un diseño ecológico, un diseño ambiental, pero al mismo tiempo ha trabajado con nuevos materiales, y da una cátedra sobre tendencias de futuro, así que seguramente va a ser una conversación, una charla muy entretenida, porque Laura es una persona que tiene muchísimas, muchísimas habilidades en distintos terrenos, en distintos campos, aúna el diseño, la comunicación, la sociología medioambiental, así que nos va a dar algunas pistas, acerca de este mundo sustentable, al que aspiramos, al que estamos buscando, de hecho en este diario del domingo, apareció esta nota, una nota sobre el nuevo libro de Jacques Attali, que se llama La economía de la vida, prepararse para lo que viene, así que vamos a ver si está la nota en digital, se la vamos a pasar, Laura va a hablar mucho de esto, de la economía de la vida, para prepararnos para lo que se viene. Bueno, y por qué esto nos va a permitir, prepararnos para lo que viene, siempre nosotros hacemos una mirada retroprogresiva, estamos saliendo a la unidad 2, que es complejidad y escenarios, y también vamos a ir leyendo el libro de la tour, pero que se llama Adivinen, dónde aterrizar, que genial, y en esta mirada retroprogresiva, vamos a empezar a mirar algunos polinotas, en este sentido, azul solar, y estoy levantando, lo conseguí, te gané, el libro de Roberto Jacobi, la obra de Roberto Jacobi en la Reina Sofía, esto es una broma entre Alejandro y yo, Alejandro tenía este libro, y yo lo busqué, lo busqué, lo conseguí, y la idea, y les pedimos, por favor, si pueden, este fin de semana, vayan a ver la muestra de Greco, ¿sí? que está en el Museo de Arte Moderno, aquí en el glorioso barrio de San Telmo, porque estoy trabajando todavía en el colegio, está en San Telmo, y vean, pidan un turno, y vayan a ver, para entendernos un poco, de lo que estamos planteando, de dónde aterrizar, miren la cabeza, de la vanguardia de los 60 en la Argentina, vamos a ir desnudando, a la vanguardia de los 70, de los 60 digo, Jacobi, con Tucumanarde, Greco, entonces, si pueden, saquense un turno, saquense un turno, y vayan a ver la muestra de Greco, Oriana, te la debo, que estás en corrientes, pero te podemos hacer una, vas a ver material, en el de Greco, en la Reina Sofía, porque Ana Longomni, que está ahí, armó una muestra virtual de Greco, así que después voy a buscar material, para aquellos que no están aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, sí, sí, es muy importante Ana, para que, para que la puedan ver, así que, los que están aquí en la ciudad, tienen como dos salidas, para invitar a sus amigues, y a sus familiares, una es el hermoso, Museo en Recoleta de Azul Solar, ¿no es cierto Ale? Hermoso, conozcan a Azul, no, no lo van a conocer, pero, vean la obra de Azul, y si pueden, vayan a ver a Greco, porque, nos vamos a meter, de lleno, con la vanguardia, y el impacto, de las vanguardias, del 60, en las narrativas actuales, y, siempre, las vamos a hacer dialogar, con, nuestro querido, y formador Latour, ¿no? En su texto, ¿Dónde aterrizar? Bueno Ale, hermoso, me encantaron, tus cuatro palabras, nos vemos mañana, me encantó, me encantó, nos vemos mañana, esperamos que, que estén bien, les agradecemos mucho, que hayan, que se hayan conectado, el día de hoy, y bueno, nos estamos viendo, mañana, cinco de la tarde. Chao, Chao, gracias, 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 cuídense mucho, chau, 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 hasta mañana, gracias, bye, hasta mañana Ale, bye, después te mando cosas, vamos a hacer un guion, dale, chau, chau,